Muy bien, baja hasta la nuca y sube totalmente con los brazos rectos. Aquí lo que tienes que mantener es la espalda lo más recta posible, bien erguida. Y mantener los codos que no se te abran en exceso. Ponte una pelota detrás para mantener esta espalda recta, pero las escápulas tenerlas libres. Gracias.